Hola, mi nombre es Pachi Bardiñas, estamos aquí en Quicksilver Skating Vision. Skating Vision consiste en un evento de fotografía de skate, en la que participan 4 fotógrafos, 12 skaters y 4 cámaras. En este concurso lo que se premia es fotografía de skate. De lunes 1 a jueves estamos sacando fotos, el viernes día 5 vamos a revelarlo todo y el 6 vamos a hacer una exposición en la Galería Petit. Es una especie de concurso y una muestra artística para mostrar a la gente en qué consiste la fotografía de skate y de dónde sacar sitios neumáticos en Bilbao. Elegimos el entorno de Bilbao porque es donde hacemos nosotros la revista. A mi en mi grupo me ha tocado 3 buenos skaters que son Iván Mariño, Iván Rivado y Íñigo de García. Aquí de Filmer me ha tocado a Sergio Arroyo. En estos 4 días hemos patinado por todo Bilbao, en diferentes spots, algunos con permiso porque sin permiso no se podían patinar, como por ejemplo en el puerto marítimo. Pues nada, aquí estamos un día soleado, a ver si nos dejan patinar en el spot este que es el puerto antiguo de Bilbao. Pues el puerto nuevo. No lo sabemos, algún día lo sabremos. Muy buena, no lo he probado. Muy buena, vaya. Me he gustado que quiero frases para que me llenar un poco las sombras. En un principio lo que yo buscaba era hacer una foto más artística. Un poco más estirando el puerto, pero tengo que llevar circunstancias y nos han dado favorables y al final, bueno, se ve la típica foto de skate, que no está mal, pero bueno, que no es lo que yo finalmente buscaba. Ha sido muy bien aquí, a lot de spots, buen weather, buenas vibras, una buena casa de equipo, y yo estaba con Pachi de Dogway, y con Cristian, también jugando para Quicksilver, y Mena, y Dani. Todo fue muy bien, hemos llegado a pasar por los típicos de Bogos, 5 veces en 2 días. Es mejor que a veces pagar un ticket, no hablo con la policía. No hablo con la policía. Es mejor que a los típicos. Me gusta pagar rápido, pagar el dinero, no hablo con el dinero. Ahora estamos en un momento en que no hay que elegir. Tenemos que dar su nombre, etc. Pero si intenta hacer algo, hacer que el jefe sea malo. No más rufe. Dos tries más por $25. ¡Está bien! Estoy tratando de montar y comprar todos los trinques y cosas juntos. Para hacer un trinco de Dominique para la exposición. Seguimos aquí. Esto es nuestro equipo. Todos los Quicksilver Riders. Dominique Nietrich, de Austria. También conocido como la Atomínic Energy. Y luego tenemos el señor Javier Menizabal, de Basque Country. Y luego tenemos el señor Ross McGuern, de Ireland. También un Quicksilver Riders. Él viene después de hoy, así que no podemos presentar él aquí. Pero bueno, él viene, así que mañana. Y luego tenemos el señor León. El Quicksilver Filmer. 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 Gracias por ver el video.